saludos cordiales seguidores de mi canal greco romano historia y total war bienvenidos estamos una vez más en otra batalla del torneo en esta ocasión vamos a ver a enfrentarse a josh y the grid con los masaguetas el creador del mod del mod es de él y pueden encontrarlo en la descripción de este vídeo contra janiel 2401 tutmosis del clan rae roma a eterna con creo que su facción favorita que escucho muy bien vamos a ver la repetición de batalla esto es una batalla bastante interesante que la estoy grabando por segunda vez la verdad porque la primera no me convenció mucho había un pequeño error por allí y ustedes saben que a mí no me gusta mucho el tema de los errores entonces preferí volver a hacerla bien vamos a ver a dos facciones que son bastante potentes en su nicho las unidades de los masaguetas son principalmente de proyectil ese es su fuerte mientras que las unidades cuchitas son de infantería cuerpo a cuerpo aunque es una facción bastante polivalente si lo podemos llamar de alguna manera no bien los masaguetas han desplegado en su flanco cuatro unidades de arqueros a caballo catafractos sacas luego tenemos cuatro unidades de arqueros de las estepas en vanguardia ya saben ustedes que esto siempre suele replegarse porque son la idea es que puedan disparar antes de que el enemigo esté cerca para hacer algunas bajas para desgastarlo para luego entrar con las unidades de combate cuerpo a cuerpo luego tenemos los lanceros de la estepa total de dos unidades seguidos atrás por lanceros veteranos y atrás de estos encontramos partida de espagachines de la estepa en retaguardia encontramos catafractos sacas un total de cuatro unidades más la quinta que sería la unidad del general muy bien vamos a ver el ejército nubio el cual tiene una formación bastante yo diría que apresurada aquí se ha desplegado unidades de arqueros nubios honderos esclavos y sobre todo arqueros nubios de hecho solamente es una unidad de honderos esclavos atrás de estos hay una formación que es bastante digamos mezclada en los flancos encontramos lanceros esclavos cuchitas en el otro flanco lanceros nobles encontramos picas cuchitas tres unidades otra de lanceros esclavos cuchitas nobles lanceros esto lo que me hace pensar que hay dos cuerpos de ejército porque aquí tenemos lanceros esclavos cuchitas y lanceros esclavos cuchitas en el medio las picas y en el otro encontramos a los nobles ambos flancos y en el centro guerreros con chotel acorazados atrás de esto el general como nobles lanceros discípulos de ap de mac ya saben que ayuda la moral y guardia real cuchita guerreros a caballo guerreros a caballo y guerreros a caballo muy bien vamos entonces a poner una cámara lenta por aquí para que ustedes puedan ver las unidades conocerlas un poco más de cerca aquí por ejemplo estarían los lanceros veteranos que ya lo comentaba en alguna ocasión me hace gracia porque está está este escudo parece una galleta es muy raro y este tenemos también por aquí a las unidades ligeras los lanceros de la estepa que son normales atrás de esto los espadachines partida de espadachines de la estepa los catafractos catafractos sacos sacas estos son tremendos esta unidad esta unidad es muy potente muy pero muy potente y el general también aquí lo pueden ver pero lo más importante creo yo del ejército del ejército saca masaqueta precisamente son estas unidades arqueros a caballo catafractos sacas son catafractos pueden servir para combate cuerpo a cuerpo creo que tienen un hacha si no me equivoco no una espada y además de eso por supuesto los proyectiles además de mucha defensa por lo tanto pueden aguantar a su vez proyectiles también del enemigo bien vamos a ver entonces de cerca al ejército cuchita cual se despliega por aquí con sus lanceros esclavos sus arqueros unidades de pica que son bastante potentes no sé si es histórico que tengan pica los nubios es probable que como la forma de hacer la guerra macedónica se haya expandido por todo el mediterráneo pues si hayan llegado a utilizar algo parecido quizás no igual pero la cierta es que el ejército cuchita o nubio sería muy parecido al egipcio aunque es correcto verlo con este tipo de diseños que son propiamente del arte africano así que está muy bien representado en ese aspecto aquí están los discípulos de ap de mac una unidad brutal tremenda es una unidad muy interesante porque si ustedes ven por ejemplo aquí estos son colchetes acorazados pero no son los ap de mac pero tienen también muchos valores muro de escudos animadores levantan la moral tiene por acá ataque ordenado esconderse en el bosque resistir al calor son bastante bueno los de ap de mac si no me equivoco son los que tienen la están por aquí se me han perdido se me han perdido los de ap de mac aquí están los de ap de más muy bien estos son los de ap de mac estos son los que tienen la habilidad de cortar de cazador de cabezas y furor además es una unidad que tiende a asustar a todos entonces yo creo que hay un o sea la formación las unidades son correctas pero yo creo que quizás debió haber colocado algunas unidades un poco más distantes quizás todos los generos con chotel no juntos en el mismo lado sino haberlos puesto en diferentes posiciones para que el efecto se hubiese extendido a más y más soldados vamos a poner un pequeño botón aquí para acelerar vamos a acelerar un poco la batalla vemos que hay un avance de la caballería de catafractos hacia el flanco están tratando de disparar por aquí se van a ir posicionando van a ir disparando contra esta unidad contra los lanceros por lo que se puede ver éste se están dividiendo hay dos que van hacia retaguardia dos que van hacia vanguardia y responde moviendo a sus unidades a sus unidades de lanceros esclavos cuchitas con arqueros la idea es buena pero creo que no va a ser no va a ser suficiente la idea es muy buena porque claro con esto repele esa caballería estuviera bien si fuera caballería sin armadura pero esta caballería no la vas a repeler así es imposible que repelas esta caballería así y bueno ahí están los proyectiles cayendo contra esta formación tratan de defenderse con sus escudos otros caen por acá hacen algunas bajas caen a tope tenemos 132 hombres de 160 por aquí 116 de 120 y por acá 160 160 no han sufrido mucho daño por otro lado los proyectiles que está lanzando contra estas otras unidades no están siendo muy eficaces como pueden ver aquí recién ha caído un hombre aquí ninguno entonces está perdiendo mucha mucha gente el nubio pensando que así puede quizás lograr algo y está mandando refuerzos como pueden ver una unidad de lanceros nobles acude a esa posición sigue disparando allí el escita manda otra unidad de refuerzo una unidad más de arqueros no lo va a lograr porque es que necesita perforación de armadura y eso solamente lo puede hacer con jabalina no lo puede hacer con estas unidades los que tienen jabalina aquí son los que tiene quietos los lanceros esclavos cuchitas pero es evidente que si mueve los lanceros esclavos cuchitas esta unidad se va a replegar y lo hace más rápido porque es caballería entonces es una situación que evidentemente no conviene le rentaría más avanzar lo está haciendo de hecho pero el problema es que va a dejar una sección de su ejercito aislada manda otro refuerzo nobles lanceros y avanza con el resto claro él puede estar pensando la infantería saca no es una infantería muy potente es una infantería que puede caer fácilmente entonces me renta lo dejo allí pero hombre estás perdiendo hombres estás perdiendo muchos hombres y no estás tomando cartas en el asunto eso puede costarte la batalla puede salirte muy cara esa esa forma de desplegarse acá de paso trajiste una unidad más de caballería yo hubiese pensado de hecho lo comenté en la primera versión de esta misma batalla que no la voy a subir voy a subir ésta que quizás hubiese sido mejor para para el masagueta atacar el otro flanco porque en el otro flanco hay unidades que son más valiosas pero al menos aquí también está resultando de hecho fíjense ustedes que ya al hora de eliminar esta unidad la caballería pues está muy arriesgada allí sabe que no le renta perseguir a la caballería saca porque si la persigue pues va a tener muchas pérdidas y lo que va a hacer esta otra es replegarse 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 y cuando ya esté en una parte lejos de la infantería puede sencillamente acabarla con combate cuerpo a cuerpo recuerden que estas unidades son de estilo catafracto creo que tienen un hacha si no me equivoco luego lo miraremos y bueno ahí se arriesga decide avanzar con su caballería pasa lo que era predecible que iba a ocurrir y es que se repliega el el cita se repliega disparando tiros partos es decir tiros hacia atrás la unidad cada vez está más gastada y pueden ver 76 de 80 75 de 80 viene otra unidad ojo que está atacando miren tienen aquí aquí pueden ver las armas que portan tienen espadas tienen hachas son unidades bastante buenas estas ojo vamos para que ustedes puedan ver todo lo que tiene esta unidad que los a caballo catafractos sacas tiene resistencia resistencia al frío disparo parto que dispara hacia atrás disparo en movimiento esconderse en el bosque resistencia a la fatiga disparo pesado disparo incendiario disparo preciso y círculo cántaro yo les quitaría el disparo incendiario porque es ilógico que tengas fuego en un caballo movimiento pero bueno más allá de eso el resto está bien ha logrado entonces aquí cazar a esta unidad con una a la vez que ésta sigue persiguiendo pero está ahora mismo dispersa y está entre dos unidades de combate cuerpo a cuerpo está esta sección aislada del ejército viene otra de apoyo del masaqueta este sigue disparando hace algo de fuego amigo pero ya les digo yo que no les resulta rentable por otro lado acá tenemos intercambio de proyectiles los los arqueros de la estepa están disparando contra la unidad vemos que ya han exterminado a la unidad cuchita la unidad cuchita ha caído exterminada mientras que nosotros estábamos viendo el avance de la infantería la infantería se posiciona por aquí están protegiéndose con los escudos no les renta luchar un combate de proyectil a una facción de combate cuerpo a cuerpo que de paso trae menos proyectil que su oponente coloquemos una cámara lenta porque están pasando cosas están pasando cosas como por ejemplo una carga de caballería contra los proyectiles en este sector responde el saca lanzando a sus lanceros suena raro no la expresión no obstante la unidad de arqueros de la estepa cae nada más el contacto los lanceros también están perdiendo muchos hombres pero creo que la caballería mucho más continúan allí los movimientos continuan allí los movimientos viene otra carga por este sector la carga contra las unidades además que tenemos proyectiles por todas partes allí va la carga contra los lanceros veteranos no obstante reciben bastantes impactos de proyectil por aquí la falange coloca sus picas quizás temiendo el avance de alguna caballería y es lo que está ocurriendo la caballería de catafractos aparentemente se quiere lanzar contra la pica pero se ha dado cuenta en último minuto de que hay picas allí vamos a ver si se da cuenta en todos los sectores la carga finalmente de la caballería ha resultado de efecto porque está acabando con dos unidades de ellos y además están llegando a los otros a apoyar allí avanza esta posición esto parece que no recibieron orden de que no cargaran y van directo hacia las picas eso es tremendamente malo para el masagueta porque ha caído entonces en la trampa que precisamente le ha puesto cuchita el cuchita tiene una ventaja tremenda en cuerpo a cuerpo vale es lo mejor que tiene el cuerpo a cuerpo y tenía que haber comenzado ese combate cuerpo a cuerpo cuanto antes la caída de estas unidades de infantería ahora mismo lo demuestra no obstante yo creo que se ha tardado y creo que ha dejado estos elementos aquí precisamente a merced de los disparos de la caballería de proyectil y imagínense el resto rastro de sangre de cuerpos que están dejando a medida que se tratan de acercarse hacia el otro flanco de su enemigo por algún motivo no avanza no avanza se mantiene aquí y eso yo creo que es un error que le va a costar la batalla aquí se ha dado cuenta que esto no renta evidentemente una carga de caballería contra lancero solamente puede servirte si lo haces así o sea así como entras sales y bueno ahora aparentemente va a lanzar a sus discípulos a peg mac en esa posición aquí vemos otro error gordo que está ocurriendo y es que aparentemente estas dos unidades se están cargando contra esta a la vez que tienes una unidad en el flanco que se está acomodando y otra que está posicionándose aquí ojo que también otra cosa que hemos visto en las partidas de josh y the grid es que él coloca a sus arqueros siempre una distancia como que les falta espacio no los coloca al borde o sea para que ellos puedan impactar a las unidades que están más allá del enemigo tienen que acercarse caminando entonces vemos como el maniobra trata de sacar a sus unidades de proyectiles de posiciones que puedan ser comprometidas para ellos van llegando en el otro flanco las unidades de combate cuerpo a cuerpo aparentemente van cargando contra estos estos como que no les importa mucho van disparando hacia el flanco lo pueden ver ahí está el disparo parto disparos excelentes que van haciendo baja recuerden que esto traen un arco compuesto por tanto es mucho más potente que un arco normal tienen mucha más capacidad de perforación sea media vuelta y lanza a su caballería contra los lanceros ahí están con las hachas y los arcos compuestos ahora a la espalda entran ahí en combate mantienen la presión en este sector y lanzan ahora ahora no ahora evitan evitan obviamente las picas se las están dejando allí lo que debería hacer janiel es aprovechar y moverlas no dejarlas compactas porque vea como el centro el centro cuchita se va comiendo definitivamente a las unidades es a las unidades masaquetas tiene ventaja aquí pero no está sabiendo aprovechar y tiene todavía una posición bastante buena aquí le ha restado lo de cazar cabezas y lo del furor esas dos habilidades no deberías usar las juntas deberías usar una primero y otra después porque entonces aquí la fatiga que tienes va a ser doble y eso no es bueno deberías utilizar una habilidad solamente si es necesario en un momento dado que puede ser furor y cuando la habilidad furor te esté dando un efecto negativo entonces activar la otra de cazar cabezas y así tratas de complementar por otro lado aquí vemos como estos disparan su jabalina contra la pica y como la pica no se mueve entonces qué hace Yoshi manda a su caballería a atacar la retaguardia de los piqueros probablemente cuando los piqueros se den cuenta y cuando la formación esté rota ahora sí se mete la unidad de lanceros no bien ojo que ahora va moviendo caballería hacia ese sector ponemos aquí el minimapa que lo había quitado sin querer vemos como los proyectiles continúan disparando tenemos al general todavía por aquí intacto mientras que el otro general si ha combatido aunque también está intacto aquí vemos demasiada concentración de tropas contra dos debería tratar de dispersarlas un poco más para abarcar a más unidades enemigas lanza un disparo contra estas unidades no se entiende mucho eso y mientras está en movimiento recibe una carga que le reduce por completo lo que estaba haciendo no que era apoyar a estos otros que de paso tampoco le iba a servir mucho porque estaba cargando donde habían hombres propios en vez de atacar la retaguardia bien por ahí vemos entonces los combates que sean en otro sector aquí la ventaja la tiene obviamente el masagueta porque ha logrado romper la formación cuchita los cuchitas no tienen mucha mucha orden aquí en este en este lado del combate han perdido una unidad de picas que es una unidad cara por dejarlas quietas debiste haber debiste haberte movido janiel y bueno por acá vemos entonces cómo va triunfando en el otro sector está quizás muy confiado lo que pasa aquí los proyectiles bueno hacen fuego amigo deberían tratar de quizás enfocarse en las unidades de proyectiles enemigos porque las unidades proyectiles enemigos están enteras y están desgastando salvo alguna por ahí que está gastada pero pero vamos están están bastante mejor que las propias en las propias del cuchita y por acá a la caballería la caballería cuchita se está sacrificando porque está atacando a una unidad que es mucho más potente que ellos se está atacando entre dos además tiene fuego amigo que le viene fuego amigo y fuego enemigo ojo y por allí o no no fue conmigo no era puro fuego de esta unidad esta unidad habrá carga contra los lanceros los lanceros están de movimiento ahí no le ha salido bien la carga al al masa que está logra entonces rodearlos con lancero eso está bastante bien allí en ese sector pero en vez de estar persiguiendo a esta unidad quizás deberías estar utilizando esto para cazar a los arqueros porque los arqueros todavía están enteros los del masagueta y éste se van a mostrar como un problema hacia el siguiente la siguiente siguientes minutos de la batalla no bueno ahí vemos ahora una lucha entre generales está el general de infantería cuchita contra el general de caballería masagueta el cual se retira nuevamente janiel comete el mismo error de antes que era juntar el ataque de dos unidades recuerden ustedes que esto siempre sale negativo porque no se complementan los números de estos sino que se entorpecen vale una unidad que ya ha logrado atacar y que ya está en combate entorpece a la otra que ataca por el mismo lado tienes que rodear vale tienes que rodear si no rodeas pues está frito bien entonces allí tenemos los movimientos ha logrado a pesar de todo contra todo pronóstico más o menos reformarse en el otro flanco el cuchita en esta parte de la batalla uno podría entender que quizás puede ganar al masagueta el masagueta no obstante aprovecha y lanza otra carga contra la caballería es una caballería que está perdida de hecho la carga entre dos unidades y esta otra infantería sigue persiguiendo a esas unidades pero sin mucho éxito de hecho acaba de perder a una guardia real cuchita quedándose así sin caballería definitivamente janiel tiene algunas unidades por ahí aisladas pero muy muy gastadas el general no se sabe qué está haciendo aquí está yendo a invocar a los muertos no se está yendo hacia atrás debería ir hacia adelante parece que se ha dado cuenta y está ahora mandándolo a otra parte bien este continúan los combates cuch sigue prevaleciendo uno a uno contra las unidades de infantería de su adversario no obstante las cargas de los catafractos le hacen mucho más daño y le bajan la moral fíjense ustedes ese botón rojo como se veía delante va por acá otra unidad a cargar contra el general vemos los intercambios de proyectiles que se van haciendo en el fondo mientras estos persiguen aquí y ven ustedes o sea es que las cargas las ha hecho muy bien no aquí el cargo luchó contra contra esta gente este perdió la caballería movió a su infantería persiguiendo esa unidad se la suda él sencillamente se va se va a otra parte y se reposiciona ahí tenemos entonces al general que es interceptado por una unidad de catafractos y ha perdido a buena parte de sus hombres coloca todas las habilidades posibles para ver si así lo salva el cuadro levantar estandarte y reagrupar no va a ser suficiente aviso y bueno ahí continúan los combates por acá está cayendo la unidad de lanceros esclavos cuchitas va el avance de la caballería que la trata de interceptar con los con las picas logra disparar allí con algunas unidades la logra interceptar finalmente con las picas también trata de hacer la carga por aquí se ve tropecía una unidad por la otra los proyectiles siguen cayendo en esta otra unidad el general lo dejan aquí en el en el cuadro y la caballería entonces avanza a por el otro sector donde es que está ahora mismo el complique no el complique está acá ahí va una carga contra los arqueros va a exterminar esto a los arqueros cuchitas quitándoles así una unidad que tenían interesante por otro lado aquí también tenemos combates combates entre la infantería de lanceros que son muy buenos piqueros y las unidades sacas pero están cayendo ante los rodeos que hacen algunas unidades mientras que otras mantienen mantienen su posición mantienen su posición los arqueros se reagrupa ojo con los arqueros los arqueros están prácticamente enteros fíjense ustedes hacen una pequeña pausa 120 114 de 120 76 de 120 y 99 de 120 los arqueros están prácticamente enteros tienen mucho proyectil y eso se va a notar en breve aquí tenemos el general que está tranquilo el resto de unidades siguen combatiendo por acá al general cuchita el cual probablemente caiga dentro de poco si es que no ha caído ya porque le queda nada tienen 58 hombres de 160 y los proyectiles llegan justo a tiempo para salvar a estas unidades ahora la batalla fíjense que la batalla se ha inclinado más al bando masaqueta porque porque el masaqueta está tomando tácticas que son más propias de él es decir la evasión y el uso al máximo de los proyectiles allí tenemos entonces los combates algunas unidades resisten el general mantiene su posición creo que ya está muerto pero bueno ahí está haciendo su escoltado un cuadro se derrumba la moral de otros continúan los movimientos y los arqueros machacan la posición de las últimas unidades que están combatiendo por acá ojito que lo que está haciendo el masaqueta que es interesante ataca esta unidad el cuchita aquí puede creer quizás que está consiguiendo un objetivo interesante pero las las flechas van todas a para las picas y como la pica ha perdido mucho su vida sus valores entonces sencillamente caen como moscas ante los disparos normales de estas flechas vamos a ver si aquí hay un disparo normal o alguna otra cosa disparando dice si están disparando normal o sea no es disparo pesado es un disparo normal disparo de una unidad simple de flechas que ha diezmado por completo esa otra unidad por acá continúa la resistencia viene una unidad de picas una unidad de lanzas el general que está al revés le viene la carga de catafratos que finalmente hace que esa unidad se desmoralice ahí se está hundiendo otra unidad además queda la de picas todavía luchando pero ya en el otro lado han eliminado finalmente a kush por lo que avanza el resto del ejército y la unidad más entera que tiene que es esta 194 de 200 comienza su lastimosa retirada y por tanto la victoria para para el masaqueta ahora sí quedé contento con el resultado de esta grabación ahora sí estaba como más menos distraído no cometí el error que cometí en el otro y que ustedes no verán bueno este vamos a comentar ahora lo que ha pasado yo creo que a janiel le pasa mucho lo que me pasa a mí cuando yo juego el multijugador y es como que es la maldición de tu facción favorita mi facción favorita o sea parte de roma macedonia y cuando veo con roma puedo ganar muchas veces pero cuando veo con macedonia me cuesta más no es como que quiero quiero ser un alejandro y no soy un alejandro soy un pirro y me da mal entonces yo creo que le ha pasado eso no que a jugo con facciones que no son su preferida o facciones griegas antes y con roma incluso y ganó todas y de repente se arregla con kush que es la facción que él ama y le va mal porque ha ido mal bueno porque es una cosa que yo he venido comentando desde el principio de la batalla y es que kush es una facción potente es una facción muy buena en combate cuerpo a cuerpo y los masaquetas en todo lo contrario que es una facción de proyectil tú no puedes pretender ganarle a una facción de proyectil usando proyectil porque estás en desventaja de una vale tomando en cuenta además que tus arqueros y tus honderos no son de élite hay unas unidades de arqueros de élite que son bien buenos en kush pero no las trajiste a esta batalla no entonces tienes que pensar que por ejemplo enemigo te ha desplegado cuatro unidades de arqueros normales y a su vez cuatro unidades más de arqueros catafractos mientras que tú por el contrario tienes solamente cuatro unidades de proyectiles proyectiles normales ya por ahí va mal la cosa porque no tienes números parejos para competir uno a uno por otro lado los otros proyectiles que si podrían marcar la diferencia son los proyectiles de jabalina que tienen tus otras unidades pero obviamente esas unidades de jabalina no pueden competir contra la movilidad que tienen los catafractos y los catafractos por ser catafractos tienen también combate cuerpo a cuerpo a pesar de que sean arqueros y para cargas en la espalda pues están hechos vale son tremendos entonces por eso es que tenemos los números que tenemos ahora mismo tenemos números como por ejemplo 150 277 285 177 bajas por parte de las unidades de combate cuerpo a cuerpo catafractas y por parte de las unidades de arquero catafractas son 180 118 221 entonces cuando tú te encuentras con una facción que es superior en proyectil tienes que cargar tienes que ir al combate cuerpo a cuerpo tienes que reducir el tiempo que vas a estar expuesto a los proyectiles que te dispara tu oponente si no lo hace está frito y es lo que ha pasado en esta batalla no es un ejemplo perfecto de eso y janiel parte con la ventaja del número tiene mucho más número 200 de 2840 y que 200 nada que ver entonces otro error que comete janiel en la batalla es que mueve mucho sus unidades para tratar de contener en los proyectiles del catafracto y vio que con la caballería la caballería la sacrificó la caballería fue sacrificada miserablemente persiguiendo a esa gente que la dispararon a gusto el disparo parto que tienen los catafractos y después lo rodearon ahí cayó la primera unidad de caballería esas unidades de caballería que tenía Kuch no son caballerías buenas para cargar contra unidades de infantería de lanza o de infantería pesada son unidades ideales óptimas para perseguir arqueros o para atacar a infantería que ya está combatiendo hubo en la batalla oportunidades en las que pudo haber utilizado a esa caballería para cazar a los arqueros masaquetas los arqueros masaquetas hicieron 111 97 y 132 bajas si hubiese utilizado la caballería para cazar a esos arqueros pues tendríamos un porcentaje importante del ejército Kuchita que hubiese seguido hasta el final de la batalla y que quizás le hubiese dado la victoria pírrica no entonces lo dicho espero que les haya gustado la batalla felicitaciones a ambos jugadores por haber participado muchísimas gracias antemano a los comentarios y a los likes recuerden que todo eso sirve para para que el canal se muestre a más y más gente todos los comentarios todos los likes todas las interacciones son positivas para favorecer el algoritmo de youtube espero contar con ustedes con eso que es lo mínimo es gratis y bueno del resto muchísimas gracias que los dioses estén con todos ustedes y nos veremos en un próximo episodio hasta entonces un próximo episodio hasta entonces